Este es un informe especial. Lamentablemente la dosis que esta ingirió fue tan mortal que hoy en horas de la madrugada, lamentablemente falleció, pues como le digo, luego de tomar veneno. Todavía, pues los familiares están un poco herméticos y no quieren brindar mayores detalles de qué sector y cuál sería pues la edad de esta jovencita que lamentablemente, como le digo, decidió pues quitarse la vida. ¿Cuáles serían los motivos? No lo sabemos tampoco, pero es algo muy lamentable que en este inicio de año 2020, cómo se han incrementado los suicidios. Ahí estamos observando las imágenes porque ya médicos forenses, los miembros de la DPI, también algunos miembros de la policía militar, pues se encuentran aquí preparando ya todo para ser trasladado su cuerpo hasta lo que es la morgue aquí en la ciudad de San Pedro. Pero su lamentable información, posteriormente, Alex, estaremos brindando mayores detalles del nombre de esta jovencita, verdad, que la habría llevado a tomar esta fatal decisión. Pero sí, la urgencia fue tal, la cantidad de veneno que tomó fue tal que lamentablemente hoy en horas de la madrugada, pues ella perdió la vida, logró lamentablemente su cometido. Con las imágenes del Toro Mengíbar, retornamos nuevamente a este estudio.